Este miércoles 9 de septiembre se realizará el décimo diálogo territorial para la formulación de la nueva política nacional de actividad física y deporte que el Ministerio del Deporte justamente a través del Instituto Nacional de Deportes de la Región de los Lagos desarrollará en la comuna de Frutillar. Esta actividad está dirigida a deportistas, dirigentes, técnicos, estudiantes y todas aquellas personas que quieran realizar sus aportes para la formulación de la nueva política nacional de actividad física y deporte.